Ya te conocí muy bien Eres una resbalosa Crees que todo lo consigue Tu cara color de rosa Eres muy convenciera No me gustas por cremosa Crees que soy una cremosa Por decirte tus verdades Como te matan los celos Pues ves que tus amistades Ya me comen al mirarme Estoy buenota tú lo sabes Tú siempre te crees buenota Yo no sé quién te lo dijo Ya te viste en el espejo Tu cuerpo de la lastijo Con tu modito de andar Hasta pareces perico Lástima que los consejos No los toma el que está hablando Eres un macho panzón Que te gusta estar echado Con tanta llanta en la panza Hasta pareces gusano Órale compa No se déjenme a ver Cómo le estás diciendo Deja de ponerme a modo Porque ya me estás cansando Búscate otro que te quiera Yo no soy de tu rodado Yo me casaría contigo Solo loco marihuana Ahí te quedas ladre y ladre Que yo no te tengo miedo Yo voy a buscarme un hombre Pa' que me cumpla mis sueños Si te duele la cabeza Es que te puse los cuernos